Abre las hojas del viento, mi vida, por una montura en río, cabalga y si te da frío, te arrobas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una mandola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, por una luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una mandola me lo dijo ayer, que te voy a ver. Que te doy a doy a doy Y un arco iris me doy a pie Para no ser un poquito Que te doy a doy a pie